Nuestro querido Lino Patalano, para quienes lo hemos tratado, para quienes hemos compartido momentos con él, no es tan fácil, falleció y ya está. Y el caso de Leonora Casano, que trabajó muchísimo, fue su productor, no digo su mentor, porque ella viene del Colón, pero fue su gran amigo, gran amigo. Así que en esta nota lo recuerda y con mucho sentimiento, por supuesto. Hola Leonora, buenas noches, qué lindo verte acá. Y sí, estoy junto a mi marido y a la producción y al elenco de Come From Away, que bueno, ya saben, se llevó todo. ¿Cómo estás vos a nivel laboral? Contaste en su momento que la pandemia fue muy difícil, porque el tema de la virtualidad para los maestros y demás fue muy complicado. ¿Cómo estás hoy? Bueno, por suerte volvimos, volvimos a estar con la gente, a tocarnos, que eso para un maestro, o para mí, es súper importante poder brindar en vivo y en directo todo lo que uno quiere dar, ¿no? También exploraste una faceta como conductora, has hecho de todo en tu carrera. Hice, sí, la verdad que hice de todo. Fue una experiencia nueva, me encantó la idea. No lo tomé como conducción, sino lo tomé como charla, con diferentes estilos de danza, de lugares, y me gustó, me gustó mucho. En la máscara, en el programa de Telefe, muchas veces salió tu nombre, decían, está Leonora Casano de abajo, ¿te imaginás haciendo algo así? No me lo vas a contar si estás, ¿pero te imaginás? No, en medio que me apuraron, mirá, no va a ser cuestión, me mandaron por mensaje, no va a ser cuestión que sea si no me dijiste. Le digo, ¿y si soy? No te voy a decir tampoco. No, igual no, no soy. Leonora, te voy a consultar por un amigo de todos, Lino Patalano, porque me hablabas de tu marido, y Lino fue como otro marido más para vos, fue como un compañero. Bueno, mi marido aprendió todo de Lino. Yo hace 36 años que trabajaba con Lino, ¿me aprendés? Toda mi vida, mi carrera la hizo Lino, la de Julio la hizo Lino, así que fuerte, una pérdida muy fuerte, pero dejó muchas enseñanzas, creo que eso es muy importante. ¿Cómo lo recordás? Porque era un ser que te hacía reír, tenía mucho humor, hasta te ha querido, te llevó la propuesta de la tapa de Playboy hace muchos años. No la tapa, la revista entera. No era la tapa. Es que todo fue un visionario, un revolucionario, apostaba a hacer todo, sin importar si ganaba o no, hacer cosas de calidad. Y aparte de todo eso, tenía esto que mimaba, malcriaba a sus artistas. Otras cosas que, por ejemplo, qué sé yo, nació mi hijo Tomás y el primero que estuvo en el hospital italiano fue Lino, a las 7 de la mañana. Entonces, fuerte, fuerte, cosas fuertes. Bueno, ya no voy a hablar más porque me estoy empezando a mariconear, me va a correr todo. Gracias, un placer siempre verte. Un beso grande. Morosa. Un cariño.